Miguel Rivadeneira en la revista de Opinión Democracia Siete treinta y seis treinta y cinco minutos en el territorio continental ecuatoriano, perdón Iniciamos la jornada de entrevistas con el doctor Medardo Leas, jurista, ex presidente del Tribunal Supremo Electoral y analista político Doctor Medardo Leas, el país está viviendo de nuevo en esta suerte de incertidumbre No se sabe qué va a pasar el día de mañana, no hay certezas en el Ecuador Cuando por un lado se invoca los diálogos entre Ejecutivo y las funciones del Estado Y por otro, luego de los acuerdos, doscientos dieciocho acuerdos Que señalara el gobierno con la dirigencia indígena Y ya se habla en este mes de noviembre De una parte, la FENOCIN, por cierto, ni la CONAEA ni FEINE Se han sumado a nuevas amenazas de protestas ¿Cómo proscribir esto y dedicarse al trabajo, al desarrollo que tanto requiere este país? Doctor Medardo Leas, muy buen día Miguel, buenos días, un saludo a todos los radioscuchos de esta muy importante radio Eso lo veíamos desde hace mucho tiempo Cuando el frente político, el frágil y débil frente político que tiene el gobierno Encabezado por el ministro de gobierno Se pone a negociar doce puntos que era el acuerdo y terminan en doscientos dieciocho Es decir, que ellos no tuvieron la firmeza ni la interesa de defender los grandes intereses nacionales Y cayeron en el chantaje al que fueron sometidos por el sector indígena Un sector que simplemente lo que busca es caotizar al país Porque la relación directa que tiene el sector indígena con el señor Correa Y otros grupos políticos que buscan la destrucción del sistema democrático en el Ecuador Es claro, pública, notoria Entonces yo creo que un gobierno debería poner los pies sobre la tierra y comenzar a plantear las cosas como son Está bien solucionar los problemas históricos que tiene el Ecuador con el sector indígena Tiene una deuda histórica que tiene que ser pagada Pero en términos de una verdadera ayuda a ese sector que ha sido abandonado Pero cuando ellos quieren co-gobernar, quieren imponer políticas económicas, políticas de subsidios Y el gobierno de los Estados Unidos se comete un error terrible Porque el siete por ciento de la población que son el sector indígena No pueden co-gobernar cuando perdieron las elecciones Entonces yo creo que el señor presidente está actuando muy mal Y la única forma de solucionar esto es cumpliendo con la ley Tiene ya que impedir el uso y abuso de las marchas, entre comillas, según ellos, pacíficas Pero que son marchas violentas Organizadas por grupos ya no hipotecas, sino son grupos delictivos Como los que vimos cuando destruyeron el puyo Cuando pusieron aceite en el agua de Ambato Cuando impidieron el libre tránsito de productos alimenticios que afectan a millones de ecuatorianos Y esa es la verdad Y la ciudadanía ya está cansada de ver esta forma de mal gobernar Y hay que parar Estos anuncios que realiza la FENOCIN Como los que realizó el señor Isante Son delitos Delitos que tienen que ser sancionados por la administración pública Porque los ecuatorianos no podemos vivir en zozobra No podemos vivir en una amenaza permanente Y lo más grave Sufrimos pérdidas multimillonarias La evaluación de las pérdidas económicas del último levantamiento indígena Superan los mil cien millones de dólares ¿Quién va a pagar eso? El sector productivo sufrió millones de pérdidas El turismo simplemente colapsó ¿Por qué? Porque no cancelaron todas las reservas Y estos daños nadie quiere responder Y después salen incluso ellos a reclamar por sus derechos humanos Conculcarnos ¿Qué derechos humanos, señores? Porque los derechos humanos los tenemos las personas que sufrimos Esos desafueros, esos actos delictivos Ese atropello a la organización de las ciudades A proveerse de bienes y servicios Entonces yo creo que hay que poner un punto final Y esto tiene que tomar decisiones políticas Pero lamentablemente la fragilidad y debilidad del señor Lach Y su frente político nos va a causar más daño Doctor Medardo Leas Uno de los argumentos de la dirigencia de FENOSIN Que es la que plantea estas nuevas movilizaciones Es la falta de cumplimiento de los compromisos dados en estas mesas de trabajo Especialmente en materia crediticia Es decir, se empezó con la condonación de deudas de mil dólares Luego tres mil dólares Esto podría ser sin fin ¿Quieren acomodarse a sus problemas incluso personales o grupales, doctor Oleas? Es así El señor Espinosa comenzó diciendo que la condonación de dos mil dólares no valía Porque él debía diez mil dólares Entonces que le perdonen los diez mil dólares de préstamos Y ahora quieren más préstamos sabiendo que no van a pagar El negocio financiero Ya sea manejado por bancos o cooperativas Es un negocio que tiene como finalidad Prestar, cobrar una tasa de intereses Para buscar el retorno para capitalizar a las instituciones Ellos lo que quieren mediante el chantaje Es que les siguen dando más préstamos para no pagar Entonces yo creo que eso ya es un absurdo Raya en lo delictivo Porque eso es un asalto a los fondos públicos Y lo van a dar con Ban Ecuador que es el Banco del Estado Porque no creo que ninguna cooperativa privada Puede ser sometida a este chantaje Porque además ni el presidente tiene capacidad alguna Para ordenar que una cooperativa se vea forzada A dar préstamos sin hay la calificación previa Del sujeto de crédito Entonces estas cosas, repito Son chantajes públicos que tienen que pararse con la ley Que tienen que pararse con la razón Y para eso tiene que funcionar Naturalmente las autoridades poniendo una denuncia Para que estos señores que están cometiendo Alquios delictivos ya sean frenados Porque el país está cansado de dos levantamientos indígenas Consecutivos con pérdidas multimillonarias El país lo que requiere es estabilidad Lo que requiere es consenso Lo que requiere es trabajar Porque un país no puede estar sometido A continuos levantamientos que producen pérdidas millonarias Donde precisamente los más afectados Son los que protestan Porque son los más pobres Donde los beneficiarios de los subsidios No son el sector indígena Son los contrabandistas Que mandan gasolina, diésel y gas A Colombia y a Perú O que utilizan en los carros Que circulan en el país Que los que tienen vehículos no son los más pobres Entonces yo creo que es hora de frenar Este uso y abuso De las protestas públicas Doctor Oleas Lastimosamente se ha establecido Una pedagogía equivocada Se protesta Se protagonizan violencias Y luego amnistías Y esto distorsiona La vida democrática Y por ello se atreven A cada momento De amenazar No solo con paralizaciones Con protestas Que están hasta consagradas En la constitución Siendo la violencia Y vandalismo Para tratar de imponer Sus cosas Por sobre la demanda De la mayoría de ecuatorianos Doctor Oleas Es que no Sí ¿Por qué? Porque no funcionan Las instancias Que tienen que Regular y procesar Y analizar Todos estos abusos De la legislación La amnistía Que dictó La asamblea nacional Fue impugnada Ante la corte constitucional Y ahí están Las demandas Que se presentaron Entonces también Un reclamo público A la corte constitucional ¿Por qué no analiza Y da un pronunciamiento? Porque ese acto De amnistiar A cientos de personas Sin analizar Puntualmente Caso por caso No es correcto Es inconstitucional Entonces la corte Tiene que pronunciarse Porque si la respuesta No viene por parte De los que ejecutan La ley Simplemente ya vivimos En el desorden Y la En este desorden Institucional Que sigue progresando Y que les da Supuesta Supuestos beneficios A estos Pseudo revolucionarios A estos Pseudo representantes Del sector indígena Para seguir cometiendo Desafueros y delitos Entonces si no tenemos Una autoridad Que ponga en regla Esas malas Decisiones Que tomó La asamblea nacional Si Los delitos Que se cometieron No son juzgados Y sancionados Por la fiscalía Entonces estamos mal Llegamos al absurdo Que a las personas Que estaban siendo Investigadas Por los delitos Cuando fueron a la fiscalía Dicen Bueno yo soy indígena Y como no hablo español Si no me dan un traductor No hay la versión Cuando estos señores Que cometieron los delitos Ni siquiera sabían Hablar Quichua Llegamos a estos De extremos Entonces Corte constitucional Despierte Hagan algo Acabemos Acabemos Con estos absurdos Porque nuevamente Lo que hizo la asamblea Es algo completamente Inconstitucional Una mayoría Que amistió Y permitió Que los delincuentes Siguen cometiendo delitos Las cosas deben ser dichas De forma clara Y puntual Están cometiendo Delitos Sobre delitos Bajo Este supuesto Derecho Que tiene una mayoría En la asamblea Que les puede amnistiar Doctor Oleas Si bien se habló De diálogos De paz Luego de la violencia Que protagonizaron Ahora hay la posibilidad También de que La iglesia católica Ecuatoriana A través de la conferencia Episcopal Pudiera Esa es una posibilidad Pudiera retirarse De estos diálogos Y dejar Que sea el gobierno Y la dirigencia indígena La que implemente A través de una comisión De seguimiento ¿Cuán importante sería Que la iglesia católica Siga acompañando En estos diálogos Para no llegar A los hechos Que penosamente El país tuvo que vivir Octubre dos mil diecinueve Y junio dos mil veintidós Si la iglesia católica Asumió la responsabilidad De ser Los que dirijan Y garanticen El diálogo No puede este momento Separarse Esa función pública Voluntaria Que pacifica al país Debe continuar adelante Pero debemos recordar Una cosa Que la mayoría De los acuerdos Que firmaron Los ministros Tienen que ser Ratificados Algunos mediante Decretos De ejecutivos Otros mediante Reformas legales O sea que La simple voluntad De los que participaron En esas mesas De diálogos No puede ser Ejecutada Inmediatamente Porque repito Hay que hacer Algunas reformas Y hay que hacer Hay que tomar Algunas consideraciones De económicas Que van a afectar Al país Y ni siquiera Van a beneficiar Al propio sector indígena Por eso la iglesia En este momento Tiene el compromiso De continuar En lo que ya inició Y este momento Sería un asunto Que ellos abandonen Y dejen A los A los malos actores Políticos del gobierno Con los dirigentes Indígenas Que continúen En un diálogo Que si no hay Un intermediario Solvente No terminará En nada Doctor Oleas Hay otro tema Vinculado Entre el ejecutivo Y el legislativo El diálogo Y una De las pruebas De fuego Es tramitar De nuevo La ley El proyecto De ley De inversiones Que fracasó El año anterior ¿Se puede creer En esos diálogos Más allá De la voluntad Política Que pudiera haber Para que se apruebe Desde el ejecutivo Hacia el legislativo Cuando ese legislativo Ha jugado Con el país Y no ha querido Responder A las grandes demandas De la mayoría De ecuatorianos La labor Del ejecutivo Es chantajear Al presidente De la república Para que De legislativo Sí De legislativo Es chantajear Al presidente De la república Para que cumpla Un acuerdo Secreto Que a todas luces Del Ecuador Lo conoce El indulto Rafael Correa Seamos claros Y eso es lo que busca La asamblea La asamblea nacional No busca legislar No busca fiscalizar No busca dictar Las leyes Que necesita el país Lo que busca Es acomodar Su accionar Precisamente A causar Caos Boicot Buscando Precisamente Beneficiar A su líder El que no sabe Cómo Deshacerse De esos Incómodos Juntos Penales Por corrupción Que lo tiene Sentenciado Y que lo tiene Fuera del país Es público Es notorio Que los acuerdos Que está llegando Por debajo De la mesa El ejecutivo Con el legislativo Buscan precisamente Eso El indulto De correa Por eso Lo tienen Al actual Ministro Que públicamente Dijo Que La solución Es perdonar Es perdonar Borrar El pasado E indultar La correa Y eso sería El asunto Más grande Pero Frente a la debilidad Del gobierno Eso es lo que Estamos viendo Porque La asamblea nacional Ha tenido Dos intentos Para destituir Al presidente De la república Y ha votado El último voto Fue Indicando Que el presidente De la república No ha cumplido Con el plan De trabajo Que él presentó Para inscribir Su candidatura Y creo que Se votaron Noventa y ocho Asambleistas Diciendo que No hay Que hay un Incumplimiento total Y a pesar De que el presidente Conoce Que tiene Una mayoría Contraria A sus intereses Dice que Está dialogando Entonces Eso Eso No lo cree Nadie Yo creo que Las cosas Tienen que ser Muy claras La asamblea Nacional No quiere Dialogar Con el presidente De la república Si no se ejecuta Su plan político Que busca Naturalmente El retorno Del prófugo Que estaba Este rato Dicen en Bélgica Cuando ya ni siquiera Vivo en Bélgica Ahora le vemos Que está en Venezuela Haciendo propaganda Política En Argentina En México Entonces Pongamos las cosas Claras El presidente El presidente de la república En su debilidad Está cayendo En esta trampa Que va a ser terrible Para la democracia Ecuadoriana A propósito Antes de la política Controla la intervención Controla la intervención De personas Que han sido Incluso Involucradas En delitos graves Porque yo creo No impide La autoridad No podemos permitir Ya se ha denunciado De que el narcotráfico Está financiando Las campañas Y tampoco se ha hecho nada Ahí se lo posee Con la sociedad electoral Y dice Yo no puedo hacer nada ¿Cómo que no puede hacer nada? Tiene que activar Los mecanismos Que tiene el Estado Mover a la UAS Presentar una denuncia En la fiscalía Para que se hagan Investigaciones Porque ese dinero No es que sale De los bancos Y sale en cheque Ese dinero Es en efectivo Como han ingresado Todos los dineros Al sector político Y naturalmente Se están invirtiendo En todo lo que es Provoción electoral ¿Cómo no va a Investigar Por ejemplo Que un día Hay un lanzamiento De una candidatura Con plataformas Alquiladas Música Artistas ¿De dónde sale el dinero Señores? ¿Quién pagó? Porque aquí Lamentablemente La justificación De los gastos Se presenta Después de una elección Pero la recopilación De datos Tiene que ser previa Pero la pasividad Y responsable Del Consejo Nacional Electoral Va a permitir Que se posicionen Candidatos A auspiciados Por el narcotráfico Claro Como ha habido casos En la provincia De Manavilla En Esmeraldas Pero eso Insisto Habiendo normas Falta Acción Del En este caso El organismo El máximo organismo Que regenta Un proceso electoral Como es el CNE Así es Y no hace Absolutamente Nada Escándalo Tras escándalo Dicen que van A iniciar Ya Los debates En el próximo año Pero ya hay Una denuncia Que de los 800 mil dólares Designados Solo el 50% Se va a una sola provincia Entonces ¿Qué es de eso Señores? ¿En base De qué hicieron El presupuesto Para los debates? ¿Cómo van a manejar? Y sigue permitiendo Que los sectores Que más recursos Tienen Se posesionen Con una clara Política De tomarse Todas las alcaldías Y todas las prefecturas Primer paso Para después Llegar al poder Pero esa incursión Multimillonaria En inversión En gasto Que no sea Investigada Me parece Irresponsable Porque además También hay otra Institución ahí Que guarde Otro silencio Cómplice La Contraloría General del Estado ¿Qué está haciendo Para los alcaldes Y prefectos Que se lanzan A la reelección? Que están utilizando Bienes y recursos Del Estado Tampoco Se hace nada Entonces Este no puede Ser un país Donde la ilegalidad Sea Utilizada Abierta Y directamente Con fines De Antidemocráticos O que eso no son Democráticos Con la finalidad De llegar A tomarse los puestos Como alcaldías Prefecturas Concejalías Juntas parroquiales El país Tiene que reaccionar Tiene que reaccionar De una manera Positiva A los ciudadanos Y de una manera Activa A los entes De control Porque nuevamente Si nosotros Permitimos Que estos grupos Irregulares Manejen A ciertos alcaldes Bueno La desinstitucionalización Del país Va a avanzar A pasos agigantados Y después Nos estaremos Quejando De que seremos Como México Donde los Los cárceles Del narcotráfico Ya manejen Provincias Como ahora Lo están haciendo Públicamente Directamente En la provincia Del Guayas O Manaví O en Esmeraldas Que se declaran Incompetentes De manejar La seguridad En esa provincia Los detes policiales Quisiera aprovechar Este diálogo Como jurista Doctor Medardo Leas ¿Qué piensa? Este momento Hay un proceso Luego de esa larga Crisis del seguro social Que tiene que Dilucidarse La designación De los nuevos vocales Tanto de empleadores Cuanto de trabajadores Y allí Se llamó A través del decreto 571 A procesos de elección El sector empleador Lo ha hecho Tiene candidato Vocal Principal Y vocal suplente Y en el sector De los trabajadores Se incluyeron Otras centrales Sindicales Y hay división En esto ¿Cómo debiera Escogerse En medio De algo Que ha sido criticado Y que daría La impresión Que no se quiere Corregir Esa corrupción Galopante En el seguro social ¿Qué hacer Con estos candidatos? Porque por un lado Presentan Las centrales Constituidas Y por otro Algunas centrales Que aparecieron Recientemente Ese es el asunto La manipulación Política Esas nuevas centrales Auspiciadas por el gobierno Lo que buscan es No perder El control del IES Pero ¿Quién no busca Perder el control del IES? Es del Estado Que es el mayor deudor Es del Estado Que ha sido malo En el manejo Precisamente del IES Pero ahí las centrales Sindicales Deben reaccionar Cuando hay protestas Rosales Salen a pelear Supuestamente Por el IES Por los fondos del IES Y cuando se les pide Una participación Activa A efectos de que Mejore la administración Sucedan estas cosas Que son incongruentes Con lo que sería Una práctica Cívica Democrática De constituir Organizaciones Que dan servicio A la comunidad Especialmente A los jubilados A la gente Que necesita Ahora el apoyo Del Estado Para que De su dinero Que lo depositaron Durante muchos años No sea malgastado Pero estas cosas Tienen que aclararse Tienen que denunciarse Porque no podemos Permitir que Supuestas organizaciones Sociales Creadas Y reconocidas A último momento Sean las que participen En la destinación De las autoridades Entonces tiene que denunciarse Tiene que darse nombres Tiene que darse apellidos Ahí tiene que Clarificarse El papel Que está jugando El Ministerio De Trabajo Con el conocimiento De estas organizaciones Pero ya basta También se hacen Los sectores Que ahora Supuestamente Están defendiendo Al IES Cuando ya deberíamos Por lo menos Haber hecho Una reforma básica Para que la constitución Del directorio No esté Manipulada Como es ahora ¿Por qué? El representante Del ejecutivo Tiene que ir A presidir el IES Cuando eso Debería ser Una nominación De los miembros Del directorio Entonces Cosas de esas Que tienen que regularse Porque no podemos Seguir entregando La administración Al gobierno De turno Sabiendo que Lo que hacen Es utilizar Los recursos Del IES Para precisamente Fondear A un gobierno Desplifesador Un gobierno Que desfilfarra Los recursos Como sucedió Con Correa Que se llevó Miles de millones Y vendió Y echó papeles De alíes Pero estas cosas Ya caen nuevamente En el absurdo En la incomprensión Y ahí si quisiera Por ejemplo Una reacción Más firme De las centrales Sindicales Ellos que organizan Paros No pueden ponerse En orden Estas incongruencias Estas incongruencias O estos Supuestos abusos Para que ingresen Personas que no están Debidamente calificadas Incluso Aquí tiene Corresponsabilidad La Asamblea Nacional Con el veto Parcial En el gobierno El veto total En el gobierno Anterior De la reforma Al artículo 28 De la ley Del seguro social Allí duerme el sueño De los justos Y no hay manera De corregir Es decir Esta crisis Cae en lo mismo Mientras El IES Va a la deriva Así es Así es Pero ahí nuevamente Hay que Reclamar A los sectores Sociales Aquellos que salen A protestar De forma permanente Aquellos El propio sector indígena Que dice que El Estado Tiene que pagar La duda del IES ¿Qué están haciendo Señores? Son buenos Para protestar Pero no son buenos Para dar soluciones Prácticas En el índole legal Administrativo De organización Que requiere el país Porque si el presidente El AXO Me hubiera dictado Ese decreto Seguíamos Nosotros Con representantes De los trabajadores Por más de 10 años 11 años Cuando el periodo De ellos Feliciza mucho tiempo Lo mismo El representante De los trabajadores ¿Qué pasó Señores trabajadores? No tienen ahí Una persona Que pueda ir A defender A los intereses De ustedes mismos Demuestran honestidad Demuestran capacidad Demuestran que En definitiva Los intereses Del país Y de los afiliados Están sobre sus intereses Particulares ¿Cómo no pueden ponerse de acuerdo? Ya tenemos Una representante Que han nombrado Las cámaras Como un suplente ¿Y qué esperan Las centrales sindicales? Pongamos en orden Comenzamos A recuperarse El IES Que es de todos Los ecuatorianos Pero no Todos los ecuatorianos Como dijo Alguna legisladora Que el IES Es del gobierno No señores El IES Es de los afiliados De los que aportamos De los que entregamos Nuestros recursos Para sostener Un proceso De jubilación Y de salud Dignos Que lamentablemente No lo vemos A la presente fecha Bien Al doctor Medardo Leas Jurista Analista político Y expresidente Del Tribunal Supremo Electoral Muchas gracias Por atender A la revista De opinión democracia En temas de coyuntura En temas de interés En el país Muy amable Doctor Leas Gracias Miguel Por la invitación Buenos días Muchas gracias Muy buen día Siete con tres minutos En el territorio continental ecuatoriano Buscando la verdad En la revista De opinión democracia Vamos a una pausa publicitaria Y tenemos previsto Un diálogo Con la ex ministra De gobierno Doctora María Paula Romo A propósito De la situación De Lisboa El Instituto De Seguridad Social De la Policía Nacional Y la recuperación De trescientos setenta y siete millones Del Banco Central Miguel Riva de Neira En la revista De opinión democracia Inicio de espacio Promocional y publicitario Liberty Seguro Hola, hola ¿Quieren participar Por un iPhone 13 Pro? Sí ¿Saben quién trae Esta buena noticia? Liberty Seguros En Liberty Seguros Tenemos buenas noticias Contrata tu seguro de auto Y entra al sorteo De un iPhone 13 Pro Participa Acércate a cualquier broker Asociado a la promoción O encuéntralo En Liberty Seguros Punto S Liberty 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 ProduBanco es pro PYME Nuestro propósito Es impulsar el crecimiento De tu negocio Por cada dos mil dólares Incremento en el saldo De tu cuenta PYME Hasta el treinta de noviembre De dos mil veintidós Participas en el sorteo De dos premios De diez mil dólares Cada uno Si abres tu primera cuenta PYME En ProduBanco Participas por un premio Adicional de diez mil dólares Somos un banco Con propósito ProduBanco En pro de ti Llegó el tiempo De descuento Marcimex Y con él Grandes sorpresas Del veintiocho Al treinta y uno De octubre Créditos sin intereses Y por cada victoria De la selección Tienes dos cuotas menos En tu crédito directo